¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienvenido para Dios! ¡Adiós! ¡Así! ¡Pero ahora sí! Si hay una persona que se curra esta fiesta y que hace que estemos todos aquí y se deja la piel por nosotros en ese sentido que tengo aquí y quiero fuerte ruido para el creador de Jester Day, el primer de los partidos fuerte ruido para DJ Chume! ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.